Esta semana comienzan ya los actos de las fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria y San Blas 2018. Las fiestas patronales arrancarán oficialmente este viernes con el tradicional pregón, el cual en esta ocasión correrá a cargo de Clotilde Cruz Peña, Aguatona en la Villa de Ingenio nacida en 1927, madre de ocho hijos, mujer autodidacta y poetisa. El acto se desarrollará en el Centro Cultural Federico García Lorca a partir de las 8 de la noche. Influenciada por su amor a las poesías de Machado, Becker y a la de otros poetas románticos, Clotilde Cruz une a su poesía sus recuerdos, el sentimiento y la naturaleza en una visión personal e intimista. Sus poemas captan lo esencial de la vida en versos sencillos, amenos, precisos y diáfanos. Son como la vida misma, a veces dolidos, otras eufóricos. Es además una verseadora que recita e interpreta sus historias a viva voz, de memoria al más puro estilo de los verseadores tradicionales. Sus versos van cantando con palabras sucesos cercanos que la conmueven desde el pasado verde de su aguatona natal, pasando por hechos tristes y la muerte, hasta los más dulces, felices y divertidos acontecimientos de familiares, vecinos y amigos. En su trayectoria como poeta rural, como la han denominado en alguna ocasión, ha podido editar y compartir sus creaciones en tres libros. Raíces, publicado en el año 1999 por el Ayuntamiento de Ingenio, en el que Clotilde participa junto a otros poetas del pueblo. Antología poética, 125 poemas para el recuerdo, su primer libro publicado en 2007 por la Fundación Canaria Blas Sánchez, y por las veredas del tiempo, Romances, su segundo libro publicado por ella misma y presentado el 24 de abril de 2015. Tras el pregón, se desarrollará en el mismo emplazamiento el 22º Encuentro Folclórico y 19º Memorial Paco Espino de la Agrupación Folclórica Antiguos Coros y Danzas de Ingenio. Esta primera noche festiva se cerrará con el concierto de Overbooking, tributo a Dair Strides, en la Plaza de la Candelaria a partir de las 11 de la noche y Noche de Chiringo con música Super Mario también en la plaza tras el concierto. ¡Gracias!